Inició curso vacacional de natación en la piscina de recreación municipal dirigido por Don Galo Correa, Bustamante más conocido afectuosamente como Michifú. Luego de observar las prácticas de los instructores, dialogamos con una madre de familia. La señora Arcelia Rodríguez manifiesta, le estimula a sus hijas con este importante deporte que les tiene practicando desde hace dos años en los cursos vacacionales y da a conocer los avances que han logrado. Para mí, bueno, me ayuda a estimularlas bastante a mis niñas. Tengo una de 11 años y una de 4 años que están aquí en el curso de natación. Me las ha ayudado a estimularse bastante. ¿Y para qué? O sea, yo estoy muy contenta con este curso. Las tengo desde el año pasado y este año de nuevo reiniciamos el curso de vacacional que tenemos aquí en la piscina municipal. Bueno, importante no solamente saber nadar, sino aprender algunos estilos de nadar, ¿no? Claro. Bueno, mi niña, la mayor, ya sabe nadar en estilo mariposa, incluso de costado, que no sé cómo se llama ese estilo. Y mi pequeña de 4 años que ya osa nadar también, ya cruza la piscina grande sola, con la tablita, pero ya la cruza. Es importante, la natación es uno de los deportes más complejos sincronizados que tiene, ¿no? Sí. Eso sí. Para mí, a mis hijas, al menos a mis niñas, les ayuda bastante a estimular. ¿Cuál sería el mensaje para los jóvenes que quieran aprender a nadar, o los chicos? Es un deporte súper sano. Es un deporte completo y bastante sano, al menos para la juventud de ahora. Y es un muy buen deporte en el cual uno puede ocupar bastante tiempo, ¿no? Brando Correa, uno de los instructores, manifiesta que conjuntamente con Mauricio Bosman, sudafricano y que es un nadador profesional, están en este trabajo, que se dividen en dos niveles, aproximadamente 750 participantes. El objetivo es trabajar en semilleros para competir en clubes, ya que tienen importantes campeonatos a nivel de la provincia. Manifiesta que el deporte de natación es uno de los más completos e incentiva que se sigan inscribiendo en la piscina de recreación municipal ubicada en la ciudadela Ecuador. Somos dos instructores, mi persona, Brando Correa, y un profesor de Sudáfrica, un nadador profesional. Él es Mauricio Bosman. El horario está dividido para las personas que están totalmente en cero, se les comienza con el pataleo, braseo, respiración y físico. Y los que ya están en un nivel, como quien dice, intermedio, se les aplica full técnica y full preparación física. ¿Cuántos, entre niños y jóvenes, cuántos están trabajando en la piscina? Los niños, estamos alrededor de siquiera de 30 niños que estamos trabajando, que están en cero y con los que ya están en nivel intermedio o avanzado, ya somos alrededor de 20. Muy bien, o sea, 50 aproximadamente. Sí, 50 aproximadamente. De los cuales sacaremos un grupo en el que iremos a participar a un provincial de intercludes, y el año pasado fuimos campeones, trajimos 11 medallas de ese provincial. Tal vez lo haremos aquí en Guaquillas o será en Piñas. En Piñas, ¿no? Ajá. Fuimos campeones el año pasado, el anteaño pasado también fuimos campeones, este año vamos a ser campeones otra vez. Bueno, entonces es importante sacar semilleros para que las personas que les gusta esta disciplina sigan nadando, ¿no? Lógico, lo más importante es fomentar el deporte. Muchas personas se dedican a hacer otras opciones, otras cosas, en vez que estén en la casa viendo televisión, cualquier cosa, prefiero que estén aprendiendo a nadar, que lo puedan aplicar en cualquier rato en su vida. Se van a la playa, se van a un río, están autos para saber nadar y defenderse. ¿Las inscripciones están abiertas todavía? Las inscripciones estamos abiertas, es una academia de natación, pueden inscribirse cualquier mes, cualquier rato y se les enseñará a nadar. Permanente todo el año. Sí, en todo el año los cursos están abiertos. Tanto el vacacional como el permanente. Sí, los vacacionales como los permanentes estamos abiertos. Sí, muchachos, aprovechen la natación lo máximo, que es uno de los deportes más completos, donde van a ejercitar todo el cuerpo, físicamente y mentalmente. Es lo mejor que pueden hacer en la natación. De la Prima República y Pasaje, Mauro López Tévedo.